Seguimos Te juiste No Te juiste sin siquiera Despedirte Pensaste Y ya después Me buscaras Pues mira Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tu Quien me extraño Niegas Por orgullo A tus amigos Y bajas La mirada por temor Les mientes Al decir que me Olvidaste Pues nunca Imaginaste llorar Sufrir o llorar Lo mismo va Nadie Sabe lo que Tienen Hasta que Lo ve perdido Nunca Tu debiste Decidirlo Pues mira Que eran cosas De los dos Nunca Tu debiste Decidirlo Pues mi Pues creo Que eran cosas De los dos Y al final de cuentas Fuiste tu Quien me extraño Que diferente la cuentas Si ya ve Ya la vamos a ir Pero hoy me puedo un pejito mas Pero siento Te fuiste Hasta allí Hasta allí la puedo No Yo no me la podía salir Ya la oí Igual que Yo hasta allí me la puedo Ahí voy Es bien bonita esa canción Si me gusta Ay amor Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Vestirles Que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Que paso Que paso Ya vinimos Estamos cantando Es rica Dicen que juego los conejos Y a mi si me gusta Y no hay conejo No hay conejo Ni conejo Ahora pues tenemos una conejita No la zanagoria es buena Si Es buena para la salud El licuado Ya probaron la zanagoria Si es buena probarla Va a estar Dentras de cámaras Ronald Dentras de cámaras El hombre más infiel del mundo El más fiel del mundo Cuando yo diga El hombre más infiel del mundo Todo Ya pues El hombre más infiel del mundo El más fiel del mundo ¿Quién es? Nadie Va a estar La mujer más infiel del mundo Maricarmen 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 La mujer más loca del mundo Maricarmen 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 ¿Quién es tan famosa? La más chistosa del grupo Maricarmen 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 ¿Quién desas? La madre más enojada del grupo La madre más enojada del grupo ¡Marie Carmen! ¡Chir! ¡En sí! 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 ¡No! ¡No con clota! ¡Marie Carmen! ¡La, la, la! ¡La que me une! ¡Ahora vamos a tomar la hora de buña! ¡Dani! 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 ¡Dolón de cabeza! ¡Sí! ¡Una mamita buena! ¡Están bien alegres estas chicas ahí! ¡Cuánta fama tengo! ¡Tengo yo! ¡Ajá! ¡Hay que quitársela! ¡El más loco de los chicos! ¡De los varones! ¡Alberto! 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 ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Es que nadie ya sabe! ¡Ellos no tienen esa... ¡No tienen vibra! ¡No tienen esa vibra! ¡Ustedes tienen chispa! ¡No! ¡No chispa! ¡Le dicen a la Elsa! ¡No! ¿Quién de ustedes tiene chispa? ¡La Mari Carmen! ¡Sí! ¡Yo la tengo ahí y las ando! ¡No! 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 Como podemos ver ahí, Mari Carmen y las chicas están... ¡No! 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 ¡Vamos a quedar bien riquísima! ¡Buenísima! ¡No! ¡No! ¡Vamos a quedar buena! ¡Buena! 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 ¡Buenísísima! ¡No! ¡Pero es lo bueno de esta... ¡No estés tocando esto! ¡Tú vas a estar... ¡Lo más bueno van a desperdiciar! ¡Allá viene el hombre más ocupado del mundo! ¡Mira! ¡Y bajas la mirada por! ¡México! ¡Qué lindo y lindo! ¡México lindo y querido! ¡Señores! ¡Dónde hay mujeres tan bravas! ¡Dónde hay mujeres tan bravas! ¡Como la madre linda! ¡La historia lo dice! ¡Mira! 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 ¡Rosa y Juanita quedaron! ¡Mira! ¡ Namme los hermanos de padre y madre ¡No contaban con hermanos! ¡Juanita era la... nuestra chica ¡Juanita era la chica! ¡Mira la mayor Scorpio! Fue crucial en sus 15 años ¡Gracias bien! ¡Juanita bajó hasta el pueblo! Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa que se le antojó a ser feliz. Y lo está tocando, aplauso. Ahí está una probadita, porque muy pronto, muy pronto. Alberto y su ocurrencia. Está bueno, Alberto. Alberto no ha dado un cuaderno. Alberto, haz allá los papeles. Está bien, Alberto. Amigos. La dañando unos papeles. Va. Amigos, simplemente amigos, sin nada más. Nos vamos a ver. Ay, niñas, ustedes se quieren ir temprano, ¿no? Se quieren ir temprano. No, se van a poder ir temprano. No. No le gusta ver comer. No le gusta ver comer. Como a ir temprano. Esa es la única papeles. O sea, van a acordar a que ellos ya están comiendo. Dicen que soy un bastardo. No, no le digo a la maricada, porque mira. Sí, la continuación de la canción que estaba cantando. Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualquiera. No más porque soy el hijo de una madre solfea. ¿No ha oído la canción, maricada? No. Bien bonita. Sí, es pelle. O no, porque dicen. No, pero así. No, no. Dice, al final me gusta donde dice, la canción dice. Contigo me basta y sobra, dice. O sea, porque la tiene ahí. No le importaba que fuera un bastardo. Uy, le gusta usted la zanahogia. Cantan una canción a la abuelita aquí. Ella no puede, no canta. No le preguntaba si le gusta cantar. ¿No le gusta cantar? ¿No le gusta cantar? No. No, ¿por qué? No, que le gusta que cante. Va y la chica va a cantar. Va. Va, canta. Le gusta, le gusta que cante. Le gusta escuchar como canta. Póngalos a cantar ahí, hija, esa muchachona. ¿Qué quiere que cante? Cante. Va, la muchachona quiere, mi abuela quiere que cante. Y después va a Alberto, ¿verdad? Que le cante una. Y después va a la ayuda. Pero en el próximo, en el próximo video. En el próximo video, entonces, él sí cantándole a la abuelita. Tendremos en vivo y en directo a la artista. A la artista mexicana. ¿Puedo estar o lo mismo? Mexicana. Sí, en sí. Entonces, ahí continuaremos con otro nuevo video ahí cantando. Ya cortaste. Como digo, sí.